Que mejor que en tiempos cuando el mundo ha estado cerrado a las economías, en desánimos, que adorar y alabar a Dios. Así que voy a hacer esta alabanza para que nos regocijemos un rato, ¿verdad? Música Muros rodeando estoy, pensé que caería, no. Más nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Música Música La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Confianado andaré, enzus vida, tus manos estaré,개를. ¡No, Dios! Y ahí, ¿cuál es el miedo? Alábenle para que se vaya el miedo y la depresión. Que venga la fe Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En Nicaragua Yo creo en ti Yo sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Abriste el mar En el desierto Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Dios lo hará de nuevo Dios es un Dios fiel Poderoso Sanador Milagroso Obrador de milagros En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Señor, te damos gracias Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos Dios les bendiga